Música Mira, no hacen más que comer. Música 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 Fernando, ¿te acuerdas de Sonny Vincent? Escribió ese artículo tan bueno sobre ti en Fortune. Pues claro que me acuerdo, encantado de darle. Tiene una finca preciosa. Gracias. ¿Siguen teniendo la Casa de los Ángeles? Ah, sí, vamos y venimos. Les agradezco su invitación. Gran, ¿por qué no le presentas a Cynthia? Le encanta conocer periodistas. ¿Te acuerdo? Venga por aquí. Es cierto que me gustó su artículo. No, Abby. Que no. Venga. Abby. No, Abby. Abby, ¿qué estás haciendo? Abby, no. ¿Por qué tirabas de Tony? Le dije que podía besarme. ¿En serio? No quiere. Entiendo. Ya sabes que no se debe obligar a nadie. Pero yo quiero que me bese. Así es la vida, querida. Así es la vida. De las mujeres. ¿Por qué no vas con tu polvo? Hay que darles de comer antes de que sea la guerra. Acabo de enterarme de que has invitado al hijo de Gran. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Y quién es? Todavía no le conozco. ¿Dónde estás, querido y gastro? Mira ahí, junto a la pista de tenis. ¿Y cómo puedes odiar a ejemplar semejante? Antes era él quien me odiaba a mí. Besó por todo año sus impertinencias. Ahora es cuando le odio. Preséntamelo. Quiero verlo más de cerca. Vaya, la nenita de papá. Ross, te presento a mi amiga Catherine Thomas. Encantada. Es un placer. ¿Tiene algo que ver con Ed Thomas? Sí, es mi marido. ¿Conoces a Ed? No lo conozco, pero hace muchos negocios con mi padre. Está en su junta. Hola a todos. Ya estamos aquí. Oh, no, Richard. ¿Qué se te ha ocurrido hasta ahora? No es nada. Hola, Ross. Richard. Verónica, ¿cómo estás? No me eches la culpa. Además, no creas que está aquí el regalo. No, esto es solo el casco para el regalo. Venga, eso no es cierto. Sí, sí, es verdad. Sí, lo es. Y eso que lo intenté todo. Le grité, me enfadé, le supliqué. Pero se empeñó y le ha comprado una moto. Pero pequeña, es una moto pequeña. A mí nunca me mimaste tanto, tío Richard. Claro que sí. Lo que pasa es que ya estabas tan mimado que no te dabas cuenta. ¿Y a todo esto dónde está mi hermano? Ahora acabo de verle entrar en casa. Servíos una copa. Sí, buena idea. Vamos, cariño. Hasta luego. Adiós. Señora Sanders, tenemos un problema. A ver, ¿qué ocurre? La pastelería no han traído la tarta, ¿cómo? No era esto. No era esto. Señora Sanders, lo lamento muchísimo. Esos cerdos se han olvidado de traer la tarta. Y encima es estúpido de la oficina. Ya lo sabes, ¿qué crees que no se lo he conseguido? Sí, ya lo sé. Gracias, Roberto. No se preocupe. Si no queda otro remedio, colocaremos las velas en el palco. Sí. Yo me ocuparé de esto. ¿Me da el teléfono? ¿Eh? ¿Del proveedor? Ah, sí, el número de teléfono. Lo tenía donde lo habré puesto. Estaba aquí hace un momento. Anda, toma. Siempre te olvidas de los bolsillos. Siempre me olvido de los bolsillos. Gran, necesito verte. Te lo he dicho antes. No quiero tener que repetirlo. Te lo pido, por favor, Gran. Por favor. No, aquí no. Ni en ninguna parte. ¿Diga? Oiga, soy Elaine Sanders. Ah, hola, señora Sanders. Les hemos encargado a ustedes una tarta. Es el cumpleaños de mi hija. Pero por lo visto, ustedes no han tenido tiempo de traerla. Escucho, pero escuché, señora Sanders. No, escuche usted. Dentro de diez minutos empezamos a cantarle el feliz cumpleaños. Si para entonces no ha llegado la tarta, la fiesta corre de su cuenta. Y creo que le saldría más barato comprarse un camión. Sí, señor. Hola, cariño. ¿Ocurre algo? Un ligero drama en la cocina. Su marido está teniendo una aventura conmigo. Nunca la había visto antes. ¿Cuándo la ha recibido? En el correo de hoy. Bueno, querida, que no cunda el pánico. Puede ser una broma de mal gusto o puede ser cierto. ¿Tú por qué te inclinas? ¿Qué es porque me inclino? ¿Cómo puedes preguntar una cosa tan estúpida? ¿Yo qué voy a creer? Yo creo que mi marido está teniendo una aventura con una fulana de veinte años. ¿Aún no sabes si es cierto? Oh, sí. Sí, es verdad. El otro día le decía a alguien por teléfono que hiciera el favor de no llamarle a casa. Una mujer. No volví a pensar en ello hasta que hoy he recibido. Es cierto. ¿Por qué te iba a mandar una foto suya? Un chantaje. O para destrozar mi matrimonio, no lo sé. Y no, no puedo soportarlo. Karina, tranquilízate. Lo siento mucho. Lo siento. Tengo la sensación de que me está abandonando. Vamos. Primero mi padre. Y ahora gran. No es para volverse loca. Le dije a Enrique recortar estos setos hace una semana. No soporto que crezcan tan salvajes. Pues si eso es todo lo que te preocupa, podemos ir a buscar unas tijeras. Vamos, querida. Tendrás que enfrentarte a ello y decidir lo que sea. Yo. Como si yo tuviera algún control sobre lo que está pasando. Puedes empezar a controlarlo desde ahora. ¿Yo qué voy a poder? Me siento incapaz de hacer nada. Él siempre ha estado arropándome. Yo era su chica, su niña. ¿Eras? Elaine. Esa chica es tan solo una... Una fulana de 20 años. Sí, y eso es todo. Los hombres buscan mujeres así. Niñas con cuerpo de mujer para sentirse más jóvenes. Más vivos. Yo era su niña. Seguro que serio no ha habido nada entre ellos. No seas tonta. Escucha, antes de tomar una decisión, debes averiguar qué es lo que ha pasado. Sé lo que ha pasado. ¿Qué? Y yo... Yo no... Simplemente no quiero aceptarlo. Entonces díselo. Pero debes solucionarlo con gracia. Tienes que luchar por él. Jamás quise que esto sucediera. Llevo meses atormentado. El único consuelo que tenía era que no te enterases. Pero se acabó. No volverá a suceder. ¿Y cómo puedo estar segura? Te lo puedo jurar. ¿Cómo se llama? Adrián... Arnés, creo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Solo estuve con ella una noche. La conocí... Y sucedió. Las cosas no suceden, simplemente. ¿Dónde la conociste? En esa fiesta sorpresa de arroz a la que tú no quisiste ir. Ella solo era una más. Te acuestaste con una amiga de tu hijo. No, no, no. No era su amiga. Ni siquiera creo que la conociera. Probablemente... Era una profesional. Cariño. No, no. No significó nada. No. Nada en absoluto. No, no. Solo fue una noche. Eso es todo. No puedo olvidarlo. Me duele demasiado. Elaine, no decidas nada. Tómate el tiempo que necesites. Grant esperará lo que haga falta. Él te adora. Me adoraba. No, ahora te quiere más que nunca. Será por las niñas. Por amor de Dios, basta. ¿Qué diablos te ocurre, Elaine? ¿A mí? ¿Y tú? ¿Por qué le das tan poca importancia? ¿Yo? Escucha, yo sé que esto es algo muy doloroso y tienes derecho a sentir absolutamente todo lo que quieras. Pero se trata de una aventura, no de un holocausto nuclear. Ni aventura siquiera. Fue tan solo una historia de una noche. Sí, porque hayas ido sola una vez, ¿no cuenta? Solo es una pequeña traición, un ligero rechazo. No, la vida está llena de rechazos. Pero por un matrimonio como el tuyo, yo llegaría incluso a matar. ¿Y eso que el mío no está mal? No puedo olvidarlo. Elaine, cómprate una muñeca y clávale alfileres, pero no destroces tu matrimonio. Él es quien lo destroza. Eres muy exigente. Está bien. Si no puedes perdonárselo, haz tú lo mismo que él. Vamos. Hablo en serio. No podría reprochártelo. Yo no quiero tener aventuras. Quiero a Gran. Es lo único que he querido en mi vida. ¿Y lo tienes? Hasta la próxima vez. No habrá próximas veces. Tiene miedo de perderte. ¿Así? Otra vez. No lo soportaría. No sabía que iba a venir hoy a la ciudad, No importa, George. Lo he decidido a última hora. ¿Se quedará toda la semana? Aún no estoy seguro. ¿Se quedará toda la semana? 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 Yo sí cometí el peor error de mi vida. Y casi te pierdo. Esta semana pensaba en todas las cosas que tenemos y no hay nada, nada que signifique tanto para mí. Ven, ven, si te pareciera. No digas nada, por favor. Papá, por favor, si nos dejas ir contigo, nos portaremos bien. ¿Algún día? Un momento, antes un beso, ¿de acuerdo? Largaos. ¿Los jerseys? Ah, sí, hace calor. Nada de que hace calor, podéis resfriaros con el aire acondicionado y luego no podréis bañaros y empezaréis a llorar. Sed buenas y no volváis locos, papá. Adentro. 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 Hoy sí que no te envidio. No es nada. Ah, una cosa. ¿Por qué no te vienes a la ciudad esta noche y llevamos a las niñas a ese sitio? Ah, no puedo. Presido la reunión del club bibliotecario. Ojalá pudiera. ¿Entonces te veré luego? De acuerdo. A ver, ¿a dónde vas? Adiós. Adiós. Vamos, señora. A ver, aquí es de polvo la nariz. No, déjame que te he dicho que no. ¿Se va a poder trabajar aquí? Sí, señor. ¿Vas a conseguir que me despidan? A ver, callaos, callaos, un segundo. Oficina del señor... Sí, muy bien, ¿qué tal está? Perfectamente. Muy bien. Espere un segundo. Hola. ¡Socorro! Te lo advertí. Era broma. Se están divirtiendo como nunca. Igual que Madeleine, creo. Espera a ver si vuelve mañana. Gran, olvido decirte que las niñas tienen cita en el dentista mañana a las diez en la ciudad. Ah. Entonces nos quedaremos. ¿Y qué vais a cenar? Cenaremos fuera. Te veremos en casa por la mañana, ¿no? Vale. Te echaré de menos. Mañana estaría yo a las nueve. Adiós. ¿Cuál es la hormiga que más dinero cuesta? ¿Cuál es la que más cuesta? La hormiga. Ja, 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 ja. Hola, Adran. Hola. Eh, que no muerto. Este suele ser tu sujeto. Así. Hola. ¿Cómo estáis? Estáis guapísimas con esos vestidos. Guapísimas. ¿Cómo estás tú? Me he echado mucho de menos. Estás imponente. Gracias. Adiós. Adiós. Buenos días, George. Buenos días. Su marido me hizo esto. ¿Qué le estará haciendo a sus hijas? ¿Qué le estará haciendo a sus hijas? Cariño, ¿estás bien? ¿Y las niñas? En el jardín con Gerardo. ¿Qué es eso? Dímelo tú. ¿No pensarás que esto es verdad? Ahí están mis hijas. Está mi marido y está esa fulana. ¿Qué es lo que no es verdad? Helen, el que está haciendo esto, está consiguiendo lo que se propone. Por culpa de esa noche con Adrián, no me crees nada de lo que digo. ¿Es eso lo que queremos? No. No, pero sí que no hubiera ocurrido. ¿Ocurrió? Por lo visto, esa mujer no quiere que termine. Es que no ha terminado. Sí, terminó. Yo lo terminé. Hace meses. Anoche, cuando llevaba a las niñas a cenar, casi a la puerta de mi oficina, se me acercó esa muchacha y se puso a actuar como si fuésemos grandes amigos, por lo visto, para la cámara. Le dije adiós y no volví a verla. Después de acostar a las niñas, ¿no volviste a salir? Sí, a ver mi paseo de costumbre, cosa de una hora. No, no tengo testigos. Pero desde luego no fui a casa de Adrián. No, le pegué una paliza. Pero no tengo pruebas. Espero que al menos me crean quienes me conocen. Yo sí te creo. Te quiero. ¿Qué es lo que quiere esa mujer? Dinero, probablemente. ¿Alguien le pegó una paliza? No. Eso también es un montaje. ¿Y si está loca? No está loca. Tengo que ir a verla. No. Y averiguar lo que quiere. Tengo miedo de que siga creándote problemas. No es fácil que se rinda. Podríamos pedirle a alguien que averigüe todo lo que pueda. ¿Un detectivo privado? No. No, he oído muchas historias de detectives. Llamaré a Arthur. Es abogado. ¿Qué puede hacer él? ¿Qué me dices de Sonny Vincent? ¿Sonny? Ah. ¿Qué sabe él de estas cosas? Es un periodista de investigación. Eso es lo suyo. Debe tener fuentes. Voy a llamarle. Lo más que puede decir es no. Gracias, Sonny. Bueno, todavía no ha hecho nada. Claro que sí. Ha venido. Aquí es. Así es como comemos los currantes. Es acogedor. ¿Acogedor? ¿Qué hacemos antes, hablar o comer? Comer. Necesito energías para empezar a hablar. Bien, sígame. La comida aquí es estupenda. ¿No se le ocurrirá tomarse solo una ensalada? Es posible. Me gustan las mujeres que comen. ¿También le gustan unas piernas gordas? ¿Le apetece budín? A mí me encanta. Sobre todo el budín de col. Es algo que mi madre hacía de locura. Orsoni. Alimentaríamos a toda la India con esto. Servilletas, servilletas. ¿Acaso cree que soy un puro? Tiene que concentrarse. Este es un asunto muy serio. ¿Qué bebe? ¿Cerveza? No sé, cualquier cosa. Agua, café, da igual. No hablaremos de nada serio hasta que hayamos terminado de comer. No puedo más. Tengo complejo de boa. Me rindo. No me ha defraudado. Muy bien. Y ahora soy todo oídos. De acuerdo. Bueno, cuanto antes mejor. Hace unos meses, Grant conoció a una chica en una fiesta. Una tal Adrián Arnes. ¿Tuvieron una...? Sí. Bueno, el caso es que él quiso terminar con aquello, pero ella no. Necesitamos recabar información sobre esa mujer y saber qué es lo que quiere. ¿Cómo se fue con esta? ¿Cómo se fue con esta? Si usted es perfecta. Gracias. ¿Sigue viéndola? No. ¿Le cree? Sí. ¿Cree que él no le hizo esto? Sí, por supuesto que lo creo. Escuche. Elaine, yo no sabría ocuparme de cosas de esta naturaleza. Lo que necesita es un detective. Soni, por favor. Grant es una figura pública. No podemos correr el riesgo de que esto salga a la luz. No, no, yo puedo aconsejarle a un detective muy bueno. No. Por favor. Por favor, Soni. De acuerdo. Investigaré el caso, averiguaré todo lo que pueda sobre esa mujer. Gracias. Pero... Si descubro algo, le contaré las cosas tal y como son. Lo que incluye la posibilidad de que Grant sea, en parte, culpable. No lo es. Entonces, estoy segura. Y aparte de Grant, ¿usted cómo lo está llevando? Bueno. Me enfadé al principio. Aún estoy enfadada. ¿Sientes que tu orgullo sufre al ver que tu marido busca a otra mujer? ¿Te sientes como un segundo plato? Relegada. Usted no podría ser un segundo plato nunca. Vaya, es usted muy amable. Bueno, ¿qué más le diría? Que me siento un poco desgastada. No sé. Pues su aspecto es muy bueno. Gracias. 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 Eh, JJ, esto no es la biblioteca Tiento si es de Adrián Arnés ¿Qué estás haciendo? Vamos, vamos, vamos Te daré una entrada para el concierto de Bruce Springsteen ¿Vale? ¿Lo prometes? Sí, es todo su historial Sí, datos personales Si todo fuera así de sencillo Oye, Sony Dos Eso está hecho No mientas Yo embustero No, 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 no No, no, no no No, 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 no ¿Quién es? Soy yo. No conozco ningún yo. Vamos, abre. ¿Qué quiere? Me envía un amigo. Una tiene muchos amigos. Grant Sanders. Sí, ya, bueno. ¿Y qué? ¿Puedo pasar? No. ¿Qué quiere? En realidad soy periodista de investigación. Escribo un artículo sobre la extorsión. Creo que usted puede decir algo sobre el tema. ¡Fuera! Déjeme en paz, eso es algo entre Grant y yo. ¿Le gustaría que la denunciara a la policía? No tiene por qué ir a la policía. No llegué a verla, así que no sé si es cierto lo de la paliza, pero creo que está bastante asustada. Sobre todo cuando mencioné a la policía, ella tampoco quiere que esto se sepa. Dejará de molestarle si enviamos un matón que la intimide. No, no, no. Entonces podría comprar su silencio. Ella quiere verle personalmente. Creo que la cosa tiene fácil solución. Sonny, no le habré despertado. Adrián Arnés ha enviado las fotos a la policía. Al parecer presentará una denuncia por agresión. Es muy astuta. ¿Está en la comisaría? Sí, están interrogando a Grant. ¿Está su abogado? Arthur Bridges. Ahora voy por ella. Gracias. Díganos, por favor, señor Sander, exactamente cuántas veces tuvo usted relaciones con la señorita Arnés. Tan solo una vez, una sola noche. Cuando hablamos con la señorita Arnés, nos dijo que cada vez que estaba usted con ella, le ponía como condición que tenía que vestirse de niña. Dijo que usted solo podía hacer el amor con ella si tenía el aspecto de una niña pequeña. Eso es mentira. Estuve con ella una sola vez. Ella nos dijo incluso... El señor Sander ya le ha contestado. Todas esas acusaciones son falsas. Siga. Voy a buscar agua. Era necesario que mi mujer oyera toda esta basura. ¿Qué ha pasado? Nada. Es todo tan repugnante. Vamos, hagámosle aquí. Supongo que me he estado engañando. Al pensar que no había pasado nada. Pero cuando he oído las cosas que dice... Adrián. ...sobre Gran, su comportamiento, me he puesto histérica. Es... Es una chica tan joven. Es como si... No sé, como si todo eso fuera verdad. No, no, no. Vamos. Mi padre me abandonó cuando yo solo tenía cinco años. Volvió a casarse y tuvo otro bebé. Y... Siempre pensé que él se marchó porque se había cansado y yo ya no le gustaba. Le gustaba más el otro niño. No sé por qué le cuento todo esto. Gran no es su padre, Elaine. Ya lo sé. Conozco esa terapia. Olvídelo. Me he sentido... ...como si Gran... ...me hubiera reemplazado. Y fuera otra su niña pequeña. Niñas pequeñas. Niñas pequeñas. No lo entiendo. Las niñas pequeñas se las lleva el zoo. Y las mujeres a la cama. Procura no dejarte ver en público. Déjamelo a mí. Verás como el fiscal no saca esto adelante. Gracias por venir. Gracias, señor. El editor Gran Sanders ha arrestado por golpear brutalmente a una mujer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Señor Vincent? Sí. Soy Adrián Arnes. Necesito ver a Gran. Claro, muñeca. A él le encantará verla después de las fotos que ha enviado a la prensa. Yo no he sido. No, claro. No, es cierto. Esto ha ido demasiado lejos. Se lo contaré todo a Gran yo. No quiero más que 50.000 dólares en billetes pequeños. O sea que ya tiene un precio, ¿eh? Tengo una información que le interesará. ¿Y cuánto le pedirá la próxima vez que tenga información? Por favor, no tengo ningún argumento para convencerle. Pero en cuanto consiga los 50.000 me marcho. Y el fiscal no tendrá nadie que testifique contra Gran. Dígaselo. No tengo ningún argumento para convencerle. Pero en cuanto consiga los 50.000 me marcho. Y el fiscal no tendrá nadie que testifique contra Gran. Dígaselo. ¿Qué opina? Lo que opino es que con esta señora no se sabe. Está asustada. Sí, eso es lo que parece. ¿Esa cinta es admisible? Ella no sabía que la grababa. No sirve. Arthur dice que el fiscal se lo está tomando muy en serio. ¿Quieres sacarle a esto algún provecho? Pero sin su testimonio, ¿qué es lo que tienen? Cero, nada. Si ella desaparece, también el caso. Entonces... No lo sé. Ustedes decidan y yo lo transmito. Corre un grave riesgo. Si la chica es honesta, se irá con su dinero. Pero si no lo es, podría acusarle además por soborno. ¿Soborno? ¿Y qué pasa con su extorsión? La cinta no es admisible. Es solo mi testimonio. Depende del jurado. Si el jurado cree que ella le tendió una trampa para hacerle chantaje, bien. Si no... Estamos como antes. Piénsenlo. Voy a hacer una llamada. No voy a fingir que no desearía que esto no estuviera pasando. Lo sé. Hay que acabar de una vez. Si esto continúa, los perjudicados sois tú, las niñas, el negocio. Voy a ir, Lenny. Tengo que ir a verla. Pasaremos la noche aquí. Por la mañana iré al banco. Por la mañana iré al banco. Por la mañana iré al banco. Para la mañana iré al banco. Número que lo debería iré al banco. Y no es en el negocio. Es un negocio. No es en el negocio. Y no es en el negocio. No es en el negocio. Se acabó, pequeña Le he dado el dinero Le he prometido que no testificará Yo abro ¿Quién es? Policía Señor Sanders Sí, ¿qué desea? Eh, traigo una orden de detención para usted, señor Adrián Arnes fue asesinado anoche Bueno, ¿qué demonios crees que tienes? Te voy a decir lo que tengo Tengo cargos por agresión y tengo un asesinato Tengo la ocasión, tengo el móvil ¿Pruebas de que estuvo en la escena del crimen antes del asesinato? Tengo un gemelo que estoy convencido de que pertenece a tu cliente, Arthur Tengo huellas dactilares por todo el apartamento Sin embargo no tienes el dinero que mi cliente jura y perjura que entregó a esa mujer y que dejó anoche en su apartamento ¿Dónde está ese dinero? Se lo llevó la persona que le machacó el cráneo a esa chica y esa persona no es Grant Sanders Ya veremos lo que dice el jurado No puedo estar contigo en la sala del jurado pero estaré ahí fuera Así que si te preguntaran algo de lo que no estuvieras muy seguro solicito un minuto para consultar con tu abogado Ah Lleva esta tarjeta Si quieres invocar la quinta enmienda, léelo directamente de la tarjeta No debes cometer ningún fallo Estoy tranquilo, Arthur Lo único que deseo es contar mi versión Los peores clientes son los que más tranquilos están Le entregué el dinero y me fui Entonces se marchó usted de allí a las nueve y cuarto o nueve y veinte Sí El forense dice que el asesinato se cometió entre las nueve y las once de la noche Señor Sanders, dice usted que volvió a su casa a eso de las diez Aproximadamente, la hora exacta no la sé Muy bien Señor Sanders ¿Esto es suyo? No me explico cómo estos gemelos estaban en su apartamento Gemelo, señor Sanders Allí solo encontraron este Que usted debe admitir que es suyo Mire, tiene sus iniciales grabadas Parece de un juego de gemelos que tuve, aunque creo que ya no lo tengo Pero no los llevaba ninguna de las dos veces que estuve en su apartamento Elaine Siéntate O sal a tomarte una taza de café Siempre se me han dado muy mal las esperas ¿Por qué no te dejan estar ahí dentro? Porque no es un juicio Esto es el show del fiscal Tiene que demostrar al jurado que posee suficientes pruebas para poderle acusar ¿Y las tiene? Puede pasar cualquier cosa Depende de muchas circunstancias No hemos podido encontrar los 50.000 dólares en billetes de 20 Que usted dice que le llevó a su apartamento, señor Sanders Solo hemos encontrado uno, un billete de 20 Estrujado en la mano de la víctima ¿Discutieron a Adrián Arnes y usted a causa del dinero? No ¿No hubo ninguna violencia entre ustedes? No Cuando fue golpeada en la cabeza con esa lámpara de metal y cayó muerta en el suelo Usted entonces cogió el dinero y se lo llevó consigo No Usted nos dijo antes que no es un hombre violento, señor Sanders Pero antes de morir Adrián Arnes presentó una acusación contra usted por agresión Mintió ¿Nunca le pegó a Adrián Arnes? No he pegado a nadie en mi vida ¿Usted no le hizo esto? No Le estaba chantajeando Sí Y usted estaba dispuesto a pagarle 50 mil dólares para que no testificara en su contra Para evitar que siguiera mintiendo sobre mí Yo me pregunto, señor Sanders ¿Qué no estaría dispuesto a hacer para eliminar el problema del todo? Escuche Toda esta publicidad estaba haciendo estragos en mi vida Personal y profesionalmente Mi esposa y mis hijas pagaban las consecuencias de una estupidez que cometí Era inaguantable Era inaguantable Si me hubiese pedido más dinero se lo habría dado Solo es dinero Pero jamás le hubiera hecho daño, jamás Y no se lo hice Ella estaba viva cuando dejé su apartamento Señoras y señores, ya solo tenemos dos testigos más Como se ha hecho muy tarde, los llamaré a los dos a la vez La señora Sanders y el señor Ross Sanders Se marchó de casa con su bolsa de viaje alrededor de las ocho y media Volvió sin ella ¿Y a qué hora volvió? Eran las diecisito ¿Cómo lo sabe? Estaba muy nerviosa desde que se fue mi marido No me fiaba de esa mujer Así que no hacía más que mirar el reloj Y naturalmente lo miré al oírle llegar Señora Sanders, ¿usted diría que tiene genio su marido? Genio tiene todo el mundo ¿Pierde los estribos? No, la verdad es que no Siempre sé cuando está enfadado porque se queda muy callado y quieto ¿Le ha pegado alguna vez a sus hijas? No, nunca ¿Le ha pegado a usted? Nunca Nunca le he visto levantar a nadie la mano No es de esa clase de personas Gracias, señora Sanders ¿Cómo va la cosa? No lo sé Grant parece muy tranquilo después de su testimonio Ojalá me llamara a mí Podría contarles lo de la llamada de Adrián ¿Por qué le iban a llamar a usted? Usted no va a ayudar al fiscal, nos va a ayudar a nosotros si es necesario Señor Sanders, ¿qué parentesco tiene con el señor Grant Sanders? Soy hijo suyo, y de su primera mujer ¿Y cuántos años tenía cuando él y su madre se separaron? Ya era mayor, unos, unos veinte y algo Entonces usted y la actual señora Sanders son más o menos de la misma edad Más o menos Antes de que sus padres se separasen, ¿diría que creció en un ambiente familiar relativamente normal? Relativamente ¿Usted y su padre se llevaban lo que se dice bien? A veces Cuando no me rompió un brazo o una pierna ¿Le rompió alguna vez un brazo o una pierna? Bueno, me rompió un brazo a los siete años Un día... Que estaba de un humor de perros Se puso a retorcerme un brazo y me lo rompió No creo que intencionadamente Perdió los estribos No obstante, Elaine Sanders nos ha dicho que su carácter no es violento Tal vez la quiera ella más de lo que me quería a mí Cuando se dio cuenta de que le había roto el brazo, Ross, ¿qué hizo él? Me llevó a un hospital ¿Y qué le dijo al médico que había pasado? Que me había resbalado en la piscina ¿Hubo algún otro incidente más? Sí, también me rompió una pierna a la izquierda ¿Cómo? Me dio una patada, caí por las escaleras Le dijo al médico que me había caído de un monopatín ¡Y así fue, Ross! Siéntese, señor Sanders He dicho que se siente Aquí tengo las pruebas Las radiografías del brazo fracturado y de la pierna Además de los informes médicos Indicando que en ambas ocasiones El padre le dijo al médico de guardia Que su hijo se había herido en una caída Hijo de puta Has estado esperando hasta poder vengarte de tu padre Por casarse conmigo Por no dejar de entrar en su negocio ¡Eres un perro! Buena suerte, Arthur ¿Te encuentras bien? Estamos a sólo unos metros del rancho Montecito de Grant Sanders El famoso editor que ha sido acusado hoy de asesinato Sanders, que hoy se encuentra en libertad Tras haber pagado una fianza de 50.000 dólares Aún no ha comentado nada ante la prensa Relacionado con su supuesta implicación En el asesinato de la modelo Adrián Arnes ¿Cómo pudo Ross mentir de esa manera? Y bajo juramento ¿Bajo juramento? ¿Tú crees que eso le importa? Siempre ha tenido celos de ti y de mí Tenía sus razones Le dejé de lado Nunca le di el afecto que merecía Deja de sentirte culpable Muchos niños tienen padres tan ocupados como tú Pero ya de nada sirve darle vueltas Tengo que llamarle ¡No! Arthur dijo que no Es un testigo del fiscal No me importa, es mi hijo Tu hijo Es que no puedes creer que sea posible que te odie Lenny Esta tarde, cuando cogí a Abby en brazos Te estremeciste ¿Qué? Sí, te asustaste ¿Qué estupidez es esa? Tení que se diera un golpe en la cabeza Lo que Ross dijo no es cierto Ya lo sé A Ross no le pegué nunca Quiero que esté segura Estoy segura Estoy segura, Gran ¿Y enfadada? Pues claro que estoy enfadada Lenny Puedo soportar tensiones Estoy acostumbrado Pero no podría soportar que se viniera abajo nuestro matrimonio Así que... ¿Por qué no vas a vivir a la ciudad unos días? No, no, Gran No quiero dejarte solo Escúchame a la ciudad A nuestra casa Queda con amigos No Por favor Nos vendrá bien a los dos Le diré a Gerardo que te lleve por el camino de atrás La prensa no vigila la casa de Los Ángeles Saben que estoy aquí Por favor Gracias, George Gran Sanders acusado de asesinato permaneció oculto Me pidió que viniera aquí porque estábamos muy tensos Está intentando con todas sus fuerzas ser optimista Pero la maldita prensa ha sido demasiado mordaz Lo sé Incluso a nuestros amigos les han afectado las historias de Ross Si continúa así va a terminar por volverse paranoica ¿Paranoica? Su propio hijo le acusa de ser violento Y la prensa le acusa de ser un pervertido sexual Y un asesino Lainey ¿Lainey? Así es como Gran solía llamarme Dios mío He dicho solía llamarme como si ya todo hubiese terminado Es increíble Lo que tiene que hacer es dejar de atormentarse Dejar de observarse a sí misma Si no le aseguro que acabará volviéndose loca Ya lo estoy Está cansada No Todo está desmoronándose A veces le miro y me sorprendo ¿Por qué? Siento como odio No puedo hablar en serio Todo lo que siente es perfectamente normal Tiene que alejarse de esta tensión, Lainey Perdón Elain Bueno, tengo que encontrar una forma de llamarla que sea exclusivamente mía Elain es difícil Pero tengo que encontrarla, no me queda otro remedio En mi barrio de pequeño todos nos llamábamos por nuestros apodos y no estábamos enfadados Ya sé, la llamaré Poca Ojos No, Poca No, Poca 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 No, Poca No, Poca No, Poca No, no te arrepientas Tengo que irme Lo sé Pero deja el recuerdo de lo que hemos compartido No te lo lleves Aunque nunca volvamos a tenernos Debemos conservar este momento No te lo lleves Hasta ahora va todo perfectamente No te lo lleves Todo es circunstancial Pero el fiscal va a cargárselo Gran es un hombre muy, muy rico Al público A la prensa Nos encanta ver caer al opulento Estoy de acuerdo Estaba deseando verte No soporto no poder tenerte Paciencia Solo es cuestión de aguantar un poco Nos veremos cuanto podamos Aún no me creo que estés aquí No puedo creer que estemos así Desde aquel día que tomamos una copa Gracias por venir Te necesito Por la esposa de papá Me sorprendió Me sorprendió mucho que mi querida mamá Me citara para tomar una copa con ella Pensé Estará preparando una fiesta sorpresa para papá O... Tal vez... Guarda tu artillería, Ross O al menos hasta que hayamos hablado De acuerdo Esta fotografía llegó a mi casa con una nota No la leas, no hace falta Ya sabes lo que dice Tú hiciste la foto y tú enviaste la nota Me di cuenta en cuanto Gran me dijo Dónde la había conocido Te he citado para agradecértelo Lo de menos es quien lanzó esa zorra a sus brazos Lo que importa es que se acostó con ella Y yo nunca lo hubiera sabido de no haber sido por ti Lo que intento decir es que le odio Mis sentimientos por él se desvanecieron en cuanto vi esta foto Ahora es probable que le odie tanto como tú Y ese odio Hace que tengamos un interés mutuo No era culpa mía Aunque tú siempre me culpaste Era el veros juntos lo que me repugnaba Tú eres perfecta para mí No para él Lo siento Era sorprendente la frialdad con la que te trataba Y el que nunca quisiera meterte en su negocio Para él no tenía madera de editor Y eso es falso No le importa en lo más mismo Sé cómo has debido a sentirte Sé cómo has debido a sentirte Rechazado Como yo me siento ahora Hele Hele Oye, estás bien Nunca debió hacer eso No había razón alguna Yo le quiero O le quería No lo soporto Es algo que no aguanto Y tú tampoco puedes No tenemos por qué aguantárselo Ahora escúchame No digas nada hasta que esto haya terminado Lo he estado pensando mucho Llama a esa fulanilla por teléfono Y dile que podéis sacar una buena pasta Por el chantaje Cuando él salga de la oficina Que ella aparezca Y tú los fotografías a los dos juntos Y luego hazle unas fotos a Adrián Con la cara llena de moratones Ya sabes, a base de maquillaje Entonces me envías esas fotos Y yo me ocupo del resto Gran no irá la policía No puede permitírselo Todo iba tan bien ¿Por qué llamaría a esa zorra a Sonny? Le entró pánico Cuando enviamos las fotos a la policía Pero yo la tranquilicé Le dije que Tú les enviaste las fotografías Para vengarte de Grant Y le expliqué lo que tenía que decir a la poli ¿Sabes? En este equipo no eres la única con cerebro Cuéntame cómo fue Sí Verás Me marché a San Francisco Me registré en el hotel Hice que varias personas me vieran esa tarde Luego salí y compré un coche de segunda mano Al contado Conduje de San Francisco hasta aquí Y me quedé esperando a la vuelta de la esquina del apartamento de Adrián Hasta que vi llegar a Grant en su coche Salió veinte minutos después Sin el dinero Yo estaba detrás de él Temí que Adrián se lo hubiera contado todo a Grant Pero no lo hizo Supongo que cuando vio que le traía el dinero No quiso saber más No importaba que se lo hubiera contado Una vez que encontraran su cadáver ¿Quién iba a creer a Grant? ¿Sabes que a veces me asustas de verdad? Mejor Así te mantendré a raya Esos cincuenta mil dólares serán muy tentadores Calderilla Cuando condenen a Grant La mitad de su fortuna será mía Eso es más de lo que podríamos gastarnos tú y yo en nuestra vida Y tengo planes para esos cincuenta mil dólares Cuarenta y nueve mil Novecientos Ochenta No olvides el billete de veinte que metí en la mano de Adrián Incluyelo en la nota de gastos Tu testimonio Ross fue genial ¿Cómo te rompiste los huesos? Resbalé ¿Ambas veces? Debo ser muy torpe En la cama, ¿no? Ojalá no tuvieras que irte Pronto No me canso de ti Ross, por Dios, basta Estoy agotada Ya habías olvidado lo que era estar con un hombre más joven No Deja de pensar en él Todo esto va a acabar muy pronto Sí ¿Tienes ahí el otro gemelo? Sí Estupendo Oye ¿Qué pasa con Sonny? Ya ha cumplido el objetivo, debes despedirlo Se interesa demasiado por ti No, aún puede sernos útil Adrián está muerta, no necesitamos intermediarios Quiero que testifique Estando presente en el juicio, él controlará a la prensa Él les dirá lo que yo quiera que diga Le has involucrado mucho, puede perjudicarme Se queda, Ross Yo he conseguido que llegáramos hasta aquí, ¿no es así? ¿No es así? Pues deja que acabemos esto a mi manera ¿Qué pasa con Sonny? Veo que la casa aún se sostiene. Hola. Hola. Te he traído unos dulces. No he tomado una taza de café decente desde que te marchaste. ¿Qué has hecho estos días? He procurado distraerme. ¿Has revisado ya tu testimonio con Arthur? No, no, Arthur está ahora en el juzgado. Elección de miembros del jurado. Lo he revisado conmigo mismo. No nos quedemos hoy en casa. ¿Por qué no vamos a cenar al club? ¿Seguro que lo soportarás? ¿De acuerdo? Bueno, a ver los dulces que me has traído. No, luego los tomamos. Luego. Deberíamos llamar a Catherine y Ed. Es mucho afrontar esto solos. No. Ed Elaine, sabía que estaríamos aquí. Quieren cenar con nosotros. He dicho que sí. Yo tengo que irme. ¿Qué? Diles que estoy resfriado. Y en parte es verdad. ¿A qué viene esto, Ed? A nada. Sabes lo que yo siento por Grant, pero... Es un mal momento. Explícate. Voy a tener problemas con la editorial de Grant. Cualquier otra noche diría que sí, pero no esta noche. Esto se va a saber mañana. Y si le veo esta noche, tendría que decírselo. Y no puedo. Debo evitar a Grant hasta que se hayan tomado las decisiones definitivas. Mira, Kat. La Junta se me ha echado encima. Si estoy con él, no podré evitar que salga a reducir el tema. Tú sí. Cena con ellos. ¿Cómo te va? ¿Quién sabe? Sí, claro. Ánimo. Gracias. Te llamaré uno de estos días. Unas palmaditas más. Y tendré que ir a un osteópata. Se sienten violentos y no saben qué decir. Supongo. ¿Ed tiene fiebre? Está fatal. Ayer sí tenía fiebre. Quizá vaya mañana por la oficina. ¿Cuánto duró la reunión? Perdí la cuenta. Tres o cuatro horas. Estuvimos dando mil vueltas a la cuestión. Ed debió advertirme. ¿Cómo iba a hacer lo que se ha hecho? ¿Cómo iba a hacer lo grande? Todo el mundo se le echó encima. No es nada personal. Para mí sí. Bueno, él no podía hacer nada. Él no controló a la Junta. O sea que el resfriado era una excusa. No quería tener que mentirte si sacabais el tema del negocio. Ed es todo imaginación. Él solo hace dos cosas. Mentir o no aparecer. Ed hizo en la Junta todo lo que pudo. Lo mismo que yo. Los dos lo hicimos. El testimonio de Ross nos perjudicó. Si ahora Grant no dimitiera perderíamos mucho. El 20% de nuestro negocio está en los libros infantiles. Nos tienen acorralados. ¿Y eso es posible? ¿Pueden obligar a Grant a dimitir? ¿Obligarle? No. Controlamos la mayoría de acciones. Pero... Pero... Es nuestra compañía y no voy a dejar que se vaya abajo. Diles que dimito. Lo anunciaré mañana. Sonríe, papi. Sí, muñeca. Aquí los dos. Mamá dice que no iremos al campamento. Mujer, yo no quiero ir al campamento. Yo me quedo aquí. Dame, dame, dame más. Huevos con bacon y un croissant. Queremos desayunar. Date prisa, tráelos ya. Dame, dame, dame más. Huevos con bacon y un croissant. Dame, dame, dame más. A ver, ¿cuál de las dos quiere enseñarnos al tío Richard y a mí lo bien que os tiráis de cabeza al agua? Yo, yo me tiré de cabeza y también de espaldas. Muy bien. Yo quiero ver eso. He estado pensando si no sería una buena idea enviar a las niñas con mi madre. Solo mientras dure el juicio. ¿Por qué? Me da miedo que a alguien sin querer se le escape algo. Con mi madre evitaríamos esa posibilidad. Sé cómo te sientes. Y sé que para ti las niñas suponen una distracción. Me mantienen a flote. Lo sé. Pero es justo para ellas. No, no lo es. Llama a tu madre. Lenny. Mira qué cara. Que has sido de mi pequeña. La echaste de ti. Oficial, dice que encontró un billete de 20 dólares de los 50.000 que el señor Sánchez... Protesto. Se admite. Encontró un billete de 20 dólares. Sí, en la mano de la víctima. ¿Claramente visible? No, no lo descubrimos hasta que levantamos el cuerpo. Entonces, anote. Su mano. Con relación al cuerpo, ¿cómo quedó al caer? Debajo. Debajo. Así que el asesino posiblemente no vio que uno de los billetes quedaba en su mano. Protesto. Nada garantiza que ese billete sea uno de los que mi cliente entregó a la víctima. Retiro la observación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué vamos a hacer? Sonny, no puedo dejarlo. No si le condenan. Elaine, ese hombre lo quiera, sonó. Tiró tu matrimonio por la borda. ¿Y yo qué he hecho? Tú no saliste a buscar... ¿Esto ocurrió? ¿Estás empezando a dudar? ¿Sobre ti? No. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Remordimientos? No lo sé. Elaine, no quiero presionarte ni nada por el estilo. No lo haces. Yo quiero estar contigo, es que no lo entiendes. No. Me dices que quieres estar conmigo y a continuación que no podrás dejarlo si le condenan. ¿Por qué? ¿Y si le declaran inocente, sí? Sí. Entonces, quedaría igual que cuando nos conocimos. Él sería libre y yo también. Grant se lo buscó solo. ¿Por qué tienes tú que hundirte del fango con él? Porque aparte de lo que hizo, sé que él no ha asesinado a nadie. Si va a la cárcel, no podré dejarlo. No podría privarle de las únicas cosas que le quedarían en la vida. Tendré que rezar para que no le condenen. No bromee sobre esto, Sonny. Quizá no esté bromeando. Quiero estar contigo y no puedo. Si va a la cárcel, no podré abandonarlo. Sonny, ¿no creas que esos archivos son de propiedad pública? Hacer favor de largarte de aquí. Sí. Ahora. Bueno. ¿Qué estás buscando? No lo sé. No utilizarás eso para redactar un artículo. No te preocupes. Ahora tengo un caso entre manos. Tengo que encontrar una pista. Oh, el asesinato de Arnes. Olvídalo, amigo. Sí, claro. Grant Sanders es un acusado rentable. ¿Qué sabes del hijo? Estaba en San Francisco en el momento del crimen. Lo hemos comprobado. No hay duda. La policía tiene cadáver, móvil, ocasión, un gemelo, huellas y el testimonio del hijo. ¿Tú qué tienes? No tengo nada. ¿Y hay otra cosa que no tienes? ¿Qué? Es expediente. Anda, dame. Toma, y que te aproveche. No te sé que te va a aprovechar. Está bien, supongamos que incriminaron a Grant. El sospechoso más evidente es Ross. Odia a su padre. Testificó en su contra y está celoso de su joven mujer. La policía ya ha barajado esa posibilidad. Han descartado a Ross. Estaba en San Francisco esa noche. Sí, ya lo sé. No pudo ser Ross. ¿Por qué no? Porque es imbécil, no asesino. Además, estropearía su manicura. Está bien, Ross, fuera. Pues, ¿quién? Hay que averiguar quién hizo esas fotos. Tuvo que ser alguien que conocía a Adrián Arnés y que sabía que tuvo un lío con Grant. No sé quién. ¿Grant te dijo dónde conoció a Adrián? Sí, en una fiesta. En la fiesta de cumpleaños de Ross. ¿En la fiesta de cumpleaños de Ross? ¿Y nadie lo ha relacionado? Por supuesto. La policía lo pensó en su momento. Pero ya sabes que lo han descartado. Yo todavía no lo descarto. Podría decirle que me ayudara a que no condenen a mi padre. Pero no me importa. ¿Cuál te pagó a su novia para que chantajeara a su padre? Novia. Ni la conocía. La contraté para que hiciera un striptease. Mi padre se la ligó antes de que yo intentara propalárselo. Su padre le ha privado de muchas cosas. ¿Del negocio familiar? ¿De mujeres? Señor Bitsch. Es más que evidente que yo odio a mi padre y no lo voy a negar. Era egoísta y un sucio bastardo. Cuando no estaba fuera haciendo fortuna, estaba en casa abusando de mi madre y de mí. La tinta de los papeles de su divorcio. No estaba seca cuando se volvió a casar. Ese egoísta bastardo le ha asegurado su futuro de forma que nunca tendrá que trabajar. De hecho, usted no me golpea. Tengo alguna cosilla. Mire, Sonny. Me alegro de que quiera ayudar a Grant y Elaine, pero no moveré un dedo para que le absuelvan. Yo estaba en San Francisco la noche de autos. Tengo testigos. La policía lo ha comprobado. Y dije la verdad cuando dije ante un jurado que mi padre me pegaba. Y aunque no le guste, lo repetiré en el juicio. Escucha, imbécil. No sé por qué me dan ganas de pegarte un puñetazo. Más te vale que no tengas nada que ver con esto. ¿Sí? Tu amigo tiene muy mal carácter. Es probable que él piense lo mismo de ti. Dile que nos deje en paz. Cálmate. ¿Cómo voy a calmarme? No quiero que siga cisconeando. A mí tampoco me hace gracia, pero no puedo decirle que nos deje. Él no es tonto. Mira, Ross. La policía también estuvo investigando y no consiguió ninguna prueba. Deja que Sonny piense lo que quiera. No puede demostrar nada. No quiero, no quiero que... Tranquilo, cálmate. Estoy calmado. Estoy calmado, pero yo... Ross. Cariño, sé que lo estás pasando mal, pero pronto habrá terminado. Es hora de enviar los billetes y el gemelo. Me ocuparé de eso mañana. No te preocupes. Arthur, ¿qué es lo que pasa? El fiscal tiene una orden para registrar la propiedad. No entiendo por qué. Alguien le llamó diciendo que el dinero que Grant entregó a esa chica estaba escondido aquí. Es una locura. Ojalá sea eso. El hecho de que no apareciese el dinero nos beneficiaba porque apoyaba nuestra teoría de que alguien fue al apartamento de la chica después de que se fuera Grant. Mató a la chica y se llevó el dinero. ¿Qué? 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 ¿Por qué no encontraron el otro gemelo? No lo sé. Yo lo metí en la bolsa de viaje. Tal vez se salió. No me gusta que no lo encontraran. Tranquilo. No pasa nada. Con el dinero ya vale. ¿Cómo lo sabes? Ross, he dicho que el dinero es suficiente. Esa factura, ¿qué demonios hice con ella? Lamentamos no poder atender su llamada. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. Sabía que terminaría la pesadilla. Pero no es así. Cada vez es peor. Cada vez pienso más que ir a la cárcel. L. Hubo un momento en que creí que Grant era culpable. Lo juro. Pensé que te estabas engañando. Llegué a la conclusión de que eran amantes. Ella empezó a chantajearle. Y no encontró otra forma de acabar con todo. ¿Quién iba a creer que Grant Sanders se ensuciaría las manos? Pero no. Seguro que le tendieron una trampa. ¿Ross? Pero Sonny, no me lo imagino. Eso es demasiado... ¿Evidente? Lo sé. Por eso descarté esa idea al principio. Pero a veces las cosas son así de sencillas. Mira. La policía dejó de considerarle sospechoso. Tenía la coartada de la hora de la muerte. Pero ¿por qué no podía haber algo más? Estaba en San Francisco. El hotel ha confirmado su reserva. Se registra el jueves y se marcha el sábado. La compañía aérea también ha confirmado su vuelo de ir al jueves y de vuelta el sábado. ¿La policía ha comprobado si voló otros días? Aunque lo hubieran comprobado sería igual. Nadie que tenga prisas va a confiar en los transportes públicos. Pudo bajar en coche a Los Ángeles la tarde de ese viernes. Matar a Adrián entre las 10 y las 11 y estar en San Francisco por la mañana. ¿Y cómo? Si hubiera alquilado un coche, la policía lo habría encontrado. No si compró uno de segunda mano con otro nombre. Nunca lo encontrarían a no ser que hubieran investigado. No sé. Me parece demasiado disparatado. A mí no me lo parece. ¿Si pudiera registrar su apartamento un par de horas? Aunque encontraras algo, legalmente no sería admisible. Con una orden de registro, sí. ¿Qué será lo que haga? Cuando Ross se mudó a ese apartamento, Grant me pidió que enviase a mi decoradora para ayudarlo. Cuando terminó me dio una llave. Aún la conservo. Vamos, JJ. Muchas veces te he ayudado a conseguir información. Tengo razones para creer que hay pruebas relevantes sobre el asesinato de Arnes en ese apartamento. ¿Y qué? ¿Y qué? Préstame a tus hombres y consígueme una orden de registro. Si no consigo nada, te pagaré de alguna forma. Ah, y además me debes entrar. Ven conmigo. Nada, aquí no hay nada. Mira a ver dentro de esos cajones. Ahí ya hay mirada. No, no, eso déjalo. Tú encárgate de todos los jardones. De acuerdo. Sí, por aquí, por aquí. Ahí, en el segundo cajón. ¿Qué es eso? No. Sigue mirando. No encontramos nada. ¿Qué es esto? Nada, aquí no hay nada. Teniente, mire lo que he encontrado. Vaya. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 5.000 kilómetros. Verás como cuando lo encontremos tendrá unos 1.500 más. Desde San Francisco a Los Ángeles y vuelta. Por favor, señores, no hay comentarios. No hay comentarios, señores. Lo único que puedo decirles a ustedes en este momento es que mi cliente es totalmente inocente de la acusación que se le imputa. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? Ross, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú, Elaine? Ross, George está aquí. No, no es verdad. Déjame. ¿Cómo fuiste tan estúpido de dejar esas pruebas en tu apartamento? Yo no las dejé ahí y te puedo jurar que revisé el apartamento. Lo único que me preocupaba era la factura que había desaparecido. Te llamé a ti. Te llamé a ti. Pero en tu casa no contestaba nadie. La policía la encontró y se la llevó. No, no, muñeca. Tú la encontraste. Tú la encontraste y la pusiste en un sitio para que Sonny la encontrara. ¿Estás loco? ¿Te has vuelto loco? Sí. Tú lo preparaste. Fui una presa muy fácil. Codiaba tanto a Grant que te dejé maripularme para hacer lo que fuera. Ya basta. Cálmate. Jamás podrían condenarte. Todo es circunstancial. Tú simplemente mantén la boca cerrada. No, tú. Irás a la cárcel conmigo, Elaine. No. No, yo no voy a ir a ninguna parte contigo. Además, fuiste tú quien empezó todo esto. Tú tiraste a Grant en brazos de esa forra. Tú me enviaste esa foto. Y en fin, tú intentaste quitármelo. Odias a Grant. ¿Le odio? Se acostó con otra. Así es. Y le he castigado por ello. Casi lo perdió todo por una noche con esa fulana. Ya no volveré a hacerlo. Quiero a Grant. ¿Alguna vez creíste de verdad que iba a dejarlo por ti? Me niego a ser el único culpable. Todo fue idea tuya. Tienes tanto que ver como yo. No. Nadie nos ha visto nunca juntos. Tú hiciste esas fotos. Tú compraste el coche. Tú la mataste. ¿Crees que alguien creería que estábamos compinchados? Que yo tuve algo que ver. Es muy difícil que alguien creyera eso. ¿Y qué hay de Sony? Sony. Fue necesario. Sony era el periodista. El testigo. Así que también le utilizaste. A él se lo contabas todo. Lo mucho que me odiabas. Lo mucho que quería sagrar. El testigo. Tienes razón. Cuando le conté lo nuestro, no pudo creerme. Tenía que oírlo de tu boca. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué era lo que querías? ¿Qué necesitabas? Lo tenías todo. No me querías a mí, ni a él tampoco. No lo hiciste por dinero. ¿Por qué demonios lo hiciste entonces? Por Granny, por mí. Destrozaste toda su vida para estar segura de él. ¿Por qué querías verlo de rodillas? Tenía que estar segura. Sony, no te enfades. Tú conseguiste lo que querías. Me querías a mí. Y fue muy bonito. Oh, sí, sí. Muy bonito. Todos conseguimos lo que queríamos. Grant fue castigado por lo que hizo. Perdió a sus amigos, su negocio. A su hijo. Solo yo estaba con él. Solo yo le quería. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué me dices de tu marido? ¿Y si le hubieran condenado a ir a la cárcel? ¿Y qué hay de tus hijas? No permitiría que nadie hiciera daño a mis hijas. Les hubiera dicho que a su padre le acusaron de algo que hizo Ross. No. Y no hubiera permitido que Grant fuera a la cárcel. No tenía pensado llegar tan lejos. Ross es quien comenzó todo esto. Ross es el culpable. No. Nunca hubiera permitido que Grant fuera a la cárcel. Él me llevaba al colegio cogida de la mano. Grant no asesinó a Adrián. Fuerros. Todo va a salir bien. Llevo una grabadora. Es una conspiración. Eres tan culpable como él. Pero eso como prueba es inadmisible. No me importa si te condenan o no. Estás acabada. No puedes demostrar nada. Ni quiero hacerlo. No es lo que me propongo. Con que unas cuantas personas escuchen esta cinta te destrozarán. De la misma forma. El que tú destrozaste a Grant. Por amor. No es lo que tú 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!